Bienvenidos a Resident Evil para principiantes, en este video les voy a enseñar cómo desbloquear a todos los personajes junto con sus trajes especiales para el modo asalto. Después de montones de horas y tiempo perdida de mi vida jugando en online, al fin pude conseguirlos a todos. Y déjenme decirles que el modo asalto es lo mejor de todo el juego, sobre todo si lo juegan en línea. Van a necesitar bastante tiempo para tener a todos los personajes, pero se la van a pasar en grande, así que comencemos. Aquí para desbloquear algunos personajes necesitas conseguir un cierto número de emblemas. En cada misión hay un total de 5, son de diferentes tipos. Como pueden ver, aquí sale la lista de todos. El primero es el más fácil de conseguir, te lo dan por terminar la misión. El segundo que es el desafiante, se consigue cuando completas la misión cuando tu universo sea igual o inferior al recomendado. El tercero que es el botanofobia, te lo dan cuando completas la misión sin usar hierbas, aquí es bastante fácil. El cuarto que es el insaciable, te lo dan cuando mates a todos los enemigos en cada misión. Y el último que es el más difícil de conseguir, pero en realidad yo lo encuentro bien sencillo. Solamente tienes que obtener todos los demás emblemas en la misma misión. Si te está costando un poco conseguir los emblemas, te recomiendo que juegues online. Obviamente con jugadores de nivel 80 o 100, ya que ellos tienen las mejores armas, y las misiones las van a completar muy rápidamente. Pero eso sí, el juego se hace un poco más aburrido, porque ellos te hacen todo el trabajo. Y después de esta pequeña explicación, ahora continuemos con los personajes. Vamos a comenzar con Krain. Ella se encuentra disponible desde el comienzo. Su traje de francotilladora se consigue al completar la campaña principal y completando la operación 8 en dificultad normal. El traje que tenía en Resident Evil 2 se obtiene al conseguir 50 o más emblemas del tipo superado. Y el traje favorito de muchos, que es el rodeo de Krain, se obtiene mediante DLC, o sea tiene que comprarlo o si tiene la versión física del juego. Ahora seguimos con Barry Burton, él también está disponible desde el comienzo. El traje clásico se obtiene al conseguir 40 emblemas del tipo superado, o sea pasarte 40 misiones. El traje comandante de Barry se consigue por DLC o por tener la versión física del juego. Para tener a Moira Burton debes completar el episodio 1 del modo campaña. El traje de supervivientes se obtiene al completar la campaña principal y completando la operación 8 en dificultad difícil. Gina Foley se consigue al completar el episodio 1. Ella tiene como trajes a personajes del primer Resident Evil Revelaciones. Estos serían Lady Hung, Rachel Foley y Jessica. Se van a desbloquear automáticamente al conseguir a Gina. Este, según mi opinión, es el peor personaje a lo que diseño se refiere. Se consigue completando el segundo episodio de la campaña. Al hacer esto también conseguirá su traje de mutante, que no está nada mal. Para tener a Gabe Chaves debes completar el segundo episodio del modo campaña. Neil Feature se consigue terminando el tercer episodio del modo campaña. El Jenny Ravik se obtiene al completar el episodio llamado la lucha y terminando el modo campaña. Y ahora viene el favorito de mucha gente, Leon Scott Kennedy. Debes conseguir 20 medallones del tipo completista en el modo asalto y completar el segundo episodio. Para tener a Greg Redfield debes conseguir 30 medallones en el modo asalto del tipo completista, y terminar el tercer episodio del modo campaña. Y ahora mi personaje favorito, Jill Valentine. Se obtiene al conseguir 10 medallones del tipo completista en el modo asalto, y terminando el primer episodio. El famoso Albert Wesker se obtiene por DLC o por tener la versión física del juego. Ahora seguimos con el Señor Muerte, más conocido como Hung. Se obtiene mediante DLC o por tener la versión física del juego. Los siguientes son Cypher, Lottie y Lottie Blanca. Tienen que conseguir 90 medallonas del tipo completista en el modo asalto. Y por último, para desbloquear a Alex Wesker tienen que completar el modo campaña y el modo asalto. Luego de esto, hay que obtener 450 medallones de cualquier tipo, para desbloquear la operación Omega y superarla. En esa misión solo tienes que enfrentar a Alex en su forma mutada. No es un combate muy complicado, sobre todo si lo juegas con alguien online. Este según mi opinión es el personaje que más tiempo te va a tardar en conseguir. Con esto se completaría la tanda de personajes del modo asalto. Yo espero que mediante alguna actualización o DLC incluyan a más personajes o algunos trajes. Debido a que en modo asalto me divierten muchísimo, y encuentro que aún faltan algunos que son bastante geniales, como el de Jill Valentine con su traje pirata, Jessica de la BCA, o Rachel Luz. Traté de explicarlo de la manera más sencilla posible. Encuentro que es la mejor que he visto. Bueno, comparado con otros videos que te explican cómo conseguir un solo personaje en un video de 10 minutos y con mala calidad. Así que no se pasen de tontos. Y cualquier cosa que no hayan entendido hágamela saber en los comentarios. Recuerden compartir el video, darle un me gusta, suscribirse si no lo han hecho y comentar. ¡Gracias!